Este es el sitio donde todos los años debieras de estar aquí para aprender cómo avanzar tu empresa. Acceso a nuevas tecnologías es para aprender nuevas técnicas. Algo que ya están haciendo bien, pueden aprender a hacerlo mejor. Era realmente una inversión. Nos llevó de prácticamente la compañía de uno o dos personas a un equipo de más o menos 20 personas. Este show realmente trae todas las compañías de todo Estados Unidos, de toda la industria. Desde llantas hasta gorras, todo tienes aquí. Venir a este show es lo más importante que puedes hacer para ti, para tu persona, para tu compañía, para crecer tus relaciones en la industria. Gracias.